Los videojuegos no son exclusivos de las consolas y por eso repasamos los 10 mejores juegos para Android del momento, 2018, que podemos disfrutar en nuestros móviles o tablets con el sistema operativo de Google. Número 10 Asphalt 8 con Asphalt 8 Airborne podés disfrutar de una de las mejores experiencias de conducción de coches que hay a día de hoy en los dispositivos móviles de Android gracias a las carreras multijugador en tiempo real de hasta 12 jugadores en más de 40 circuitos distinto. Número 9 DREAM LEAGUE 2018 gestiona todo un DREAMTEAM ficha super estrellas del máximo nivel, como Gareth Vale y Andrés Iniesta, y crea tu propio DREAMTEAM. Elige una formación, perfecciona tu estilo y enfréntate a cualquier equipo que te salga al paso en tu avance a través de 6 ligas hasta lo más alto de la prestigiosa división de élite. Número 8 Arena of Valor Clásico MOVA 5 V5, perfeccionado para móvil, recorre la clásica arena de 3 carriles, llenos de rincones y sorpresas entre las torres. Cuídate la espalda de los enemigos escondidos en la maleza y descubre los secretos que te esperan en la jungla. Los controles intuitivos diseñados específicamente para dispositivos móviles, te permitirán acumular matanzas con facilidad y convertirte en un MVP en muy poco tiempo. Número 7 Paladins Strike Paladins Strike juega a Paladins en cualquier lugar con Paladins Strike. Más de 15 campeones en la palma de tu mano con este Aero Shooter. Paladins Strike fue creado para móviles, presentando 5 V5 en tiempo real, con mirada de arriba a abajo en contra jugadores alrededor del mundo. Escoge de múltiples modos de jugar y derrota tus enemigos a través de tácticas superiores. ¿Serás el carry de tu equipo? El Aero Shooter llega a los móviles. Fans de Paladins, los campeones del reino también como los nuevos jugadores podrán disfrutar del exitoso mundo de fantasía en este juego estilo MOBA. Número 6 Clash of Clans Uno de los mejores juegos Android que puedes encontrar en la Play Store es Clash of Clans, un videojuego free to play desarrollado por Supercell. En este juego de estrategia, algunos de nuestros objetivos son tener que construir nuestra propia aldea, entrenar tropas y realizar hechizos para atacar a otros jugadores en línea. También se pueden crear clanes entre diferentes usuarios para colaborar entre ellos. Número 5 Asphalt 9 Ponte en movimiento y gana enfrentándote a los mejores y más temerarios conductores callejeros profesionales del mundo para convertirte en la próxima Asphalt Legend en 2018, de los creadores de Asphalt 8. Airborne Asphalt 9 Legends incluye el mejor reparto de hipercoches reales que puedes manejar como en ningún otro juego, con renombrados fabricantes de autos como Ferrari, Porsche, Lamborghini y W Motors. Eres libre de elegir y ser el chofer del coche deportivo de tus sueños que necesitarás para correr rápido a través de espectaculares locaciones en todo el mundo. Entra a la vía rápida y deja tus límites atrás para convertirte en una leyenda de las pistas. Número 4 Shadowgun Legends Disfruta de una campaña épica, del multijugador competitivo y cooperativo, y de la innovadora central social, todo en un solo juego. En el mundo futurista de Shadowgun Legends, la humanidad sufre una devastadora invasión extraterrestre. En la última línea de defensa están los Shadowgun, héroes y guerreros legendarios. Como recluta, tienes un potencial sin límites y la posibilidad de cambiar el curso de la guerra. ¿A qué esperas? Únete a la lucha y enséñale a la galaxia quien manda. Número 3 Free Fire Cada juego de 10 minutos te lleva a una isla remota donde debes enfrentar a otros 49 jugadores, todos buscando sobrevivir. Los jugadores eligen libremente su punto de inicio al caer en paracaídas, y buscarán estar en la zona segura tanto como les sea posible. Maneja vehículos para explorar el vasto mapa, ocúltate en las trincheras, o vuélvete invisible al esconderte bajo la maleza. Acecha, caza, sobrevive, solo hay un objetivo. Sobrevivir Número 2 Clash Royale Atrévete a pisar la arena. De los creadores de Clash of Clans, llega Clash Royale, un juego multijugador en tiempo real protagonizado por tus personajes favoritos de Clash, además de por nobles y muchos otros elementos. Consigue y mejora una gran variedad de cartas de las tropas, hechizos y defensas de Clash of Clans y de los personajes nobles, entre los que se encuentran el príncipe, el caballero y el bebé dragón. Destruye las torres enemigas del rey y las princesas para vencer a tu rival y ganar trofeos, coronas y gloria en la arena. Forma un clan para compartir cartas y levanta tu propia comunidad de batalla. Número 1 PubMobile el mejor juego 100 jugadores se lanzan en paracaídas hacia una isla remota de 8x8 kilómetros en un enfrentamiento en donde el ganador se lo lleva todo. Los jugadores tienen que localizar, recoger sus propias armas, vehículos y suministros, y derrotar a cada jugador en un campo de batalla rico en gráficos y en tácticas. El cual pone el límite a los jugadores dentro de una zona de juego que se contrae. Prepárate para aterrizar, saquear, y hacer lo que sea necesario para sobrevivir y ser el último hombre en pie. 2 Gráficos de alta calidad y audio HD El poderoso Unreal Engine 4 crea una experiencia visual deslumbrante con grandes detalles, efectos de juego realistas y un mapa gigantesco en HD tipo Battle Royale. Siéntete totalmente inmerso en la acción mientras juegas con un audio de alta calidad, efectos de sonido 3D y un sonido envolvente de 7,1 canales. Suscríbete y participa del sorteo te dejo el enlace en la descripción.